¿Cómo ves la llegada del Jimmy Lozano? A mí me encanta y me gusta muchísimo. La verdad que creo que es un jugador que... algo que tampoco se ha mencionado, que me hubiera encantado decirlo de cualquier oportunidad que hubiera tenido yo en los medios, pero es, sabemos cómo fue muy complicado para el Jimmy cuando no pudo haber ido a un Mundial, ¿sabes? Y creo que esa espinita de querer también regresarle algo al fútbol mexicano es algo tan importante y creo que se lo puede ver, más allá de su talento y más allá de todo lo que ha demostrado como entrenador, creo que personalmente él sabe, él ha vivido las buenas y también ha vivido las no tan buenas de estar en una selección y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores, puede tener un muy buen trato con ellos.